Por un caso que se produjo el 31 de agosto de este año en el sector del Parque de La Paz alrededor de las 12 y 45 de la tarde, donde fue secuestrado un ciudadano quien sus secuestradores pedían 100 mil dólares, el día de hoy lo hemos liberado sano y salvo. Y asimismo, el 2 de septiembre de este año, en el sector del Parque Samanes, alrededor de las 10 y media de la noche, un padre y su hijo de 54 y 21 años también fueron secuestrados y cuyos captores pedían una recompensa de 100 mil dólares. Estos casos han sido resueltos por la Policía Nacional y cuyo efecto tenemos 8 personas detenidas. Pero hay que establecer nuevamente, hay dos personas de ellas que tenían medidas sustitutivas otorgadas en agosto de este año. Hace apenas 15 días fueron liberados y hoy nuevamente son capturados por la Policía. UNASE tiene obviamente todo un entrenamiento, una capacitación que permite justamente dar efectividad a los casos que son denunciados tanto por las redes sociales como también por accionar de las denuncias de los familiares. Muchas gracias, porque la tristeza que hemos pasado ha sido demasiado fuerte. Muy agradecido con todo el equipo, especial para todos los que nos siguen dando esa seguridad. Sigan adelante, no desmayen. Yo sé que los buenos son los más. Dios no lo permita, no quiero, no le deseo a nadie esto, pero si llegan a pasar por esto, por favor, confíen en la Policía. Por favor, ellos saben hacer bien su trabajo. Gracias.